Vos sos mi luz y mi compañía Me diste amor, me diste alegría Vos sos mi luz y mi compañía Me diste agua, me diste comida Vos sos mi luz y mi compañía Cicatrizaste todas mis heridas Vos sos mi luz y mi compañía Pulido en el sonriste, te cacho con alegría En la calle yo oscura con la playa bajo el sol Digitando de frío, tranquilando de calor En el micro, en el auto, en el treno, en el avión Vos me acompañás en toda ocasión En todo momento vos estás presente Gracias a vos yo sigo vigente Quiero decirte un poco lo que se siente Pero con una canción no es suficiente Vos sos mi luz y mi compañía Me diste amor, me diste alegría Vos sos mi luz y mi compañía Me diste agua, me diste comida Vos sos mi luz y mi compañía Cicatrizaste todas mis heridas Vos sos mi luz y mi compañía Por eso en el sonriste te canto con alegría Cuando los peligros se acechan Estás a mi izquierda y estás a mi derecha Cuando me rechazaron de niño Vos me abrazaste y me diste tu cariño Y ahora que los tiempos son serios Vos me iluminás sacando el misterio Y ahora que el tiempo ha pasado Nunca solo me has llegado Vos sos mi luz y mi compañía Me diste amor, me diste alegría Vos sos mi luz y mi compañía Me diste agua, me diste... ¡Sube la música! Sos mi luz y mi compañía Cicatrizaste todas mis heridas Vos sos mi luz y mi compañía Por eso esta canción te canto con alegría ¡Ahora sí! Cuando yo hacía mi experiencia Vos me aguantaste y me tuviste paciencia Y cuando yo me equivocaba No me decías nada, no me despreciabas Y si alguna vez te rechazabas, siempre me perdonabas, nunca te marchabas De todos lados a mí me echaban y solamente vos me escuchabas Vos sos mi luz y mi compañía, me diste amor, me diste alegría Vos sos mi luz y mi compañía, me diste agua, me diste comida Vos sos mi luz y mi compañía, cicatrizaste todas mis heridas Vos sos mi luz y mi compañía, por eso en el streaming te canto con alegría Te robaste mi corazón cuando me dejaste solo en aquella estación princesa Y a mí me dolió un montón, porque te alejabas sin resignación Te robaste mi corazón cuando me dejaste solo en aquella estación princesa Y a mí me dolió un montón, porque te alejabas sin resignación Tanto tiempo hoy día habías soñado, a la salida del baile por vos habías esperado Esa noche era el momento indicado, para decirte cuánto te había amado Pero vos no querías escuchar, solo querías divertirte y bailar Querías presumir, querías alardear, pero no me querías amar Te robaste mi corazón cuando me dejaste solo en aquella estación princesa Y a mí me dolió un montón, porque te alejabas sin resignación Cuando me dejaste solo en aquella estación princesa Y a mí me dolió un montón, porque te alejabas sin resignación La vida está hecha de momentos, momentos malos, momentos buenos Pero no perdimos el tiempo, porque cuando nos amamos fue un amor eterno Ahora me quedan recuerdos y una frase escrita en mi cuaderno Un amor verdadero y sincero, no termina más, nunca es pasajero Te robaste mi corazón cuando me dejaste solo en aquella estación princesa Y a mí me dolió un montón, porque te alejabas sin resignación Me robaste mi corazón cuando me dejaste solo en aquella estación princesa Y a mí me dolió un montón, porque te alejabas sin resignación Tanto tiempo en ti había soñado a la salida del baile por vos habías esperado Esa noche era el momento indicado para decirte cuánto te había amado Pero vos no querías escuchar, solo querías divertirte y bailar Querías presumir, querías alardear, pero no me querías amar Y cuando te movaste mi corazón cuando me dejaste solo en aquella estación princesa Y a mí me dolió un montón, porque te alejabas sin resignación Cuando me dejaste solo en aquella estación princesa Y a mí me dolió un montón, porque te alejabas sin resignación Y a mí me dolió un montón, porque te alejabas sin resignación Y a mí me dolió un montón, porque te alejabas sin resignación Y a mí me dolió un montón, porque te alejabas sin resignación Y si se termina la noche, y se hace de día, yo quiero seguir estando en tu compañía. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poderte tener. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poder estar contigo otra vez. Que hay que saltar un muro en los altos, hay que instalar una montaña a la escala, hay que caminar en la calle, yo camino. No estar con vos es mi destino, que hay que saltar un muro bien alto, hay que instalar una montaña a la escala, hay que caminar en la calle, yo camino. Solo para que tú estés conmigo, estés conmigo como la otra vez. Se acarició de la cabeza a los pies, estés contigo como la otra vez, pase lo que pase yo te protegeré. Estés conmigo como la otra vez, se acarició de la cabeza a los pies, estés conmigo como la otra vez, en el streaming pasándola bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!